Bueno, doctora, compañero, buenas noches. Nuestro tema de exposición es mediadores programas a favores de nutrición y dietética a nivel nacional. Siguiente, por favor. Bueno, en la presentación tenemos que la estrategia sanitaria de alimentación y nutrición saludable va a ser una de las 10 estrategias del Ministerio de Salud que va a integrar intervenciones y acciones priorizadas dirigidas a la reducción de la morbi-mortalidad materna e infantil y a la reducción de deficiencias nutricionales, ¿no? Y van a generar las sinergias necesarias para conseguir resultados esperados según la resolución número 701-2004 del MINSA. Su objetivo general va a ser mejorar el estado de nutrición de la población peruana a través de acciones integradas de salud y nutrición, ¿no? Y van a progresar los grupos vulnerables en pobreza extrema y exclusión. También contribuye con el fortalecimiento de la gestión de los programas de complementación alimentaria dirigidos a los grupos vulnerables en riesgo nutricional de las poblaciones de extrema pobreza, ¿no? Siguiente, por favor. El primer programa es Caliwarma, cuyo vocablo quechua significa niño vigoroso o niña vigorosa. Este programa va a tener como finalidad brindar un servicio alimentario de calidad tanto a niños como a niñas a nivel inicial, ¿no? A partir de los tres años de edad y del nivel primario a nivel nacional y también a estudiantes secundarios de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana y de las instituciones educativas públicas y escolares de nivel secundario de la modalidad jornada escolar completa de manera progresiva. Siguiente. Bueno, el Decreto Supremo 08-2012 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social va a establecer que los niños y las niñas del nivel de educación inicial a partir de los tres años de edad y del nivel de educación primaria Caliwarma también va a iniciar sus operaciones en el año 2013 a través del Decreto Supremo 06-2014 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que va a ampliar el ámbito de intervención, ¿no? No solo brindar este programa a los niños y niñas también incluir a escolares de nivel de educación secundaria de educación básica en las instituciones educativas, ¿no? De las localizaciones de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Siguiente, por favor. Ahora, los objetivos de Caliwarma van a ser cuatro. Primero, garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar, ¿no? Contribuir a la mejora de la atención de los alumnos en el horario de clases, favorecer la asistencia y permanencia de los alumnos en la escuela y promover mejores hábitos de alimentación de los usuarios desde el programa. Tiene dos modalidades de atención. La primera son raciones, el cual va a brindar desayunos o refrigeros que van a ser preparados o de consumos inmediatos, ¿no? Pueden ser envasados industrialmente. Estos van a ser elaborados con las especificaciones técnicas aprobadas por el programa Caliwarma. En zonas urbanas, por ejemplo, se va a ver el desayuno, ¿no? Que va a tener dos componentes, bebible y un componente sólido. En el bebible puede ser leche, yogur, un actar de fruta. Y poner un componente sólido puede ser panes, con o sin acompañamiento, galletas y barras de cereales. Siguiente, por favor. En la segunda modalidad, que son productos que ofrece Caliwarma, esta va a consistir en canastas de alimentos no perecibles, ¿no? Según las especificaciones técnicas que van a ser aprobadas por Caliwarma. Y van a ser empleados por el Comité de Alimentación Escolar para la preparación de alimentos. Esto se va a dar en zonas rurales, ¿no? Podemos ver el desayuno y almuerzo. En el desayuno, igualmente, un componente bebible y un componente sólido. El componente bebible puede ser una mazamorra preparada por el Comité de Alimentación Escolar, por ejemplo, ¿no? Y el componente sólido puede ser un producto industrializado o un segundo que va a ser preparado por el Comité de Alimentación Escolar. El almuerzo va a ser constituido por alimentos no perecibles, primarios, que están procesados, centralizados y preparados por el Comité de Alimentación Escolar. Siguiente, por favor. La composición de la canasta de alimentos, según el mundo, por ejemplo, la mayoría de raciones, la primera que les mencioné, podemos ver que va a ser una combinación, ¿no? Puede ser bebibles que contengan leche con cereal, pan con aceituna, o leche enriquecida, pan, huevos ancochados, o leche con cereal y pan con queso maduro, variarlo, ¿no? En la segunda modalidad, que son productos, ya se les va a brindar aceite vegetal, azúcar rubia, cereal, galletería, juelas de cereal, leche evaporada, productos de origen animal hidrobiológicos, productos de origen animal no hidrobiológicos, chocolate para taza, harina de cereal, menestras, un gran andino con frango de la quinoa, y productos deshidratados, ¿no? Como char, quichalón o tortilla deshidratada, harinas de frutas como plátano y lucmo, puede ser harina de menestras como a bastar huiolverjas y harina de maca y, bueno, papa seca. Siguiente, por favor. La modalidad operacional de Cali Warman va a consistir en tres etapas. La primera va a ser la planificación del menú escolar, el proceso de compra y gestión de servicio alimentario, ¿no? Que les voy a mencionar más adelante, más detalladamente. Siguiente, por favor. Como les mencionaba, la primera etapa va a ser planificación del menú escolar. Esta va a ser una unidad de organización y de las presentaciones de Cali Warman. Aquí se va a dar la canasta de alimentos, se van a brindar las especificaciones técnicas y la ración que se va a entregar a niños y niñas. Siguiente, por favor. La segunda etapa va a ser el proceso de compras, el cual va a estar integrado por el comité de compras, ¿no? Entonces, el comité de compras van a integrarlo un representante del gobierno local, un representante de salud, un superfecto y dos representantes de padres y madres de familia. Las funciones de estos integrantes va a ser supervisar todas las compras de productos de alimentación, ¿no? Y también verificar los contratos de proveedores de Cali Warman y emitir los pagos correspondientes. También cumplir con cada uno de los objetivos establecidos para velar por la correcta alimentación de cada niño y niña, ¿no? Y supervisar el cumplimiento de los pagos de cada uno de los proveedores y también la entrega de los productos de alimentos al comité de alimentación escolar. Y, bueno, rendir también las cuentas, ¿no?, periódicamente y sustentarla con la documentación que sea necesaria. Siguiente, por favor. Y, finalmente, la última etapa de Cali Warman va a ser la gestión de servicio alimentario, ¿no?, el cual va a estar integrado por el comité de alimentación escolar. Estos van a integrarlo el director de la institución educativa, un docente de la institución educativa y tres representantes de padres o madres de familia. Las funciones de este va a ser la administración del almacenamiento de los productos alimenticios, distribuir los alimentos de Cali Warman a cada uno de los usuarios de las instituciones públicas beneficiarles del programa, supervisar la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas que se ha dado por Cali Warman. Y, bueno, cumplir con todas las reglas de higiene en cuanto a la manipulación de alimentos, ¿no?, y registrar la cantidad de usuarios que van a ser atendidos y beneficiados por este programa. Siguiente, por favor. Acá tenemos la gestión de productos y gestión de raciones, ¿no? Por ejemplo, en la gestión de productos podemos ver cómo se da la recepción, el almacenamiento del producto, la preparación, el servicio, la distribución y finalmente el consumo. La siguiente modalidad de Cali Warman es las raciones, ¿no?, que va a ser, que va a consistir en la recepción, en la distribución y en el consumo de estos alimentos. Siguiente, por favor. El siguiente programa es el Programa Nacional de Vida Digna. Este Programa Nacional de Vida Digna va a ser el programa del Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Funerales, ¿no? Y su objetivo va a ser restituir y proteger los derechos de las personas adultas mayores que estén en situación de abandono, ¿no? Bueno, este programa fue creado mediante el Decreto Supremo 006-2021 del MIM y el 29 de septiembre del 2012 y lanzado oficialmente el 13 de diciembre de ese mismo año. Siguiente, Liz. El objetivo de este Programa de Vida Digna va a ser restituir y proteger los derechos de las personas mayores adultas que están en situación de calle. Su población objetivo son personas mayores de 60 años que van a habitar permanentemente en las calles, ¿no?, que pernotan en lugares públicos o privados y no cuentan con vínculos familiares, que no tienen apoyos de redes sociales y no participan en ningún programa social. Siguiente, por favor. Ahora, los componentes del Programa de Vida Digna. El primer componente es el servicio de articulación informado, acceso y restitución de derechos. O sea, se va a facilitar el acceso de restitución de los derechos a las personas adultas mayores. Esto en coordinación con el sector pertinente, ¿no?, y mediante el cual va a buscar como paso inicial la obtención del DNI. Y la principal finalidad o objetivo en esta etapa va a ser lograr la reinserción de la persona adulta mayor a su entorno familiar. El segundo componente es el servicio de atención básica. Las personas adultas mayores en situación de calle que no deseen ingresar permanentemente a un centro de atención residencial de personas adultas mayores van a recibir el servicio de atención básica a través de hospedería, que va a incluir alojamiento nocturno, alimentación y o vestimenta. Y finalmente, el último componente del Programa Vida Digna va a ser el servicio de atención integral. Este va a facilitar el acceso a la atención especializada, ¿no?, a través de la prestación de alojamiento, alimentación completa, salud y vestimenta. Siguiente, Liz, por favor. Bueno, continuando con los programas, vamos a tener el programa de alimentación, el siguiente programa, el programa de complementación alimentaria, también es un programa del MIDIS. Bueno, este va a brindar un complemento alimentario en la población de situaciones de pobreza y pobreza extrema. También vamos a ver que acude con los grupos vulnerables como niños, niñas, personas con TBC, adultos jóvenes, personas con discapacidad, en situación de riesgo moral, abandono, víctimas de violencia familiar y política. Esta modalidad mejora las condiciones de acceso de alimento, brindando un complemento de alimento a personas de bajos recursos, como lo indicábamos. También personas vulnerables, constituyéndose en los comedores como agentes de cambio. Dentro de las modalidades, vamos a tener la atención a comedores, esto dentro de lo que son los hogares y albergues adultos en riesgo, también los pacientes ambulatorios con TBC y alimentos por trabajo. Bueno, iniciando vamos a tener lo que son los hogares y albergues. Contribuye a mejorar el nivel de alimento alimentario y nutricional de niños y niñas y adolescentes en riesgo moral y de salud alojados en hogares, albergues, centros de rehabilitación de menores. También tenemos los adultos en riesgo. Esta modalidad contribuye a completar la atención alimentaria de adultos en riesgo moral y de salud, ubicados en hogares, albergues, casas de refugio o servicios de atención a mujeres afectadas por violencia familiar y discapacitados u otros similares. También vamos a tener lo que es la alimentación y nutrición a pacientes ambulatorios y su familia. En este caso es pacientes con TBC ambulatorio y bueno, también dos contactos directos dentro de su familia. Se ejecuta con el MINSA y bueno, quienes van a ser los responsables de identificar a los beneficiarios y también la actividad educativa en ellos, la evaluación nutricional y el programa de los pacientes, así como su graduación. Bueno, vamos a tener también los alimentos por trabajo. Esta modalidad busca estimular, apoyar y recompensar la iniciativa de la población, la generación y ejecución de obras comunales en beneficio de sus comunidades, otorgando una ración de alimentos por la mano de obra prestada, como vemos en la imagen. Bueno, ¿de qué consta esta canasta alimentaria del programa? Es un conjunto de alimentos que conforman las raciones alimentarias, dentro de ello calorías, proteínas, grasas, que permiten brindar una preparación nutricionalmente adecuada. Esta canasta va a estar considerando ciertos criterios, ya sea la producción local y o de la región, hábitos de consumo, ofertas, costo competitivo, impulsando el desarrollo del local. Y bueno, vamos a ver que dentro de los componentes de la canasta vamos a tener cereales, ministras, grasas, productos orgánicos de origen animal. Y bueno, estos van a ser repartidos según las regiones que vamos a ver en el cuadro siguiente. Bueno, acá tenemos dentro de la línea de acción, dentro del programa de implementación alimentaria para pacientes ambulatorios con TBC. En este caso es lo que la distribución de los alimentos. En este caso, por ejemplo, tenemos la tierra, le correspondería leche evaporada, entera, pescado, endatado, en aceite, arroz, blanco, corriente, maíz, mote, pelado, quinoa, menestras, dentro de ello lentejas, alberjas, papas, papa, chuño, aceite vegetal, azúcar, rubia. En este caso, como podemos diferenciar las tres regiones, va a ser, como lo dije anteriormente, según el criterio y bueno, la demanda de alimentos que se consume según la región. Y bueno, vamos a tener que este, el comité de gestión local. Esta es una gestión descentralizada que va a estar representada por la organización de base, la municipalidad, el MIDIS y el MINSA. Bueno, las actividades van a ser de supervisión. En este caso, va a tener una actividad técnica de control orientada a los centros de atención de las diversas modalidades del programa de complementación alimentaria. Y bueno, la actividad va a consistir en la asesoría, capacitación, recepción y verificación de la preparación de los alimentos y su buen uso y bueno, el buen uso del subsidio económico que se les brinda. Ahora tenemos el programa nacional CUNAMAS. Este programa va a ser un programa integral, este, no solamente alimentario. Y bueno, va a ser administrada también por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bueno, dentro de los antecedentes, este fue creado bajo la base del ex programa nacional Guaguaguasi. Y bueno, este está focalizado de escrito por el MIDIS. Dentro de los objetivos, el objetivo general de este va a ser mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños menores de 36 meses de edad en zonas de situación de pobreza, pobreza extrema, para superar las brechas de en su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional. Como les indicaba, es un programa integral. Bueno, dentro del ámbito de intervención, zonas urbanas, rurales del país, en situación de pobreza y extrema pobreza. La población en objetivo, como les indicaba, es de niños menores de 36 meses, sus familias y madres gestantes. Dentro de los componentes de la atención integral, vamos a ver el aprendizaje infantil temprano, ambientes de aprendizaje, cuidados, salud y nutrición. Y bueno, vamos a tener acá una de las modalidades, que es el cuidado diurno. Este se brinda en centros de CUNAMAS, en donde son gestionados por el Estado y por la comunidad. Bueno, en este se les brinda alimentos balanceados, tres raciones diarias. También hay un programa, bueno, un programa de salud. Dentro de ello, los hábitos saludables, seguimiento nutricional por CREC. Y también tenemos el aprendizaje infantil temprano. Dentro de ello, las experiencias de aprendizaje significativas. Y bueno, podemos observar en la imagen de los centros de cuidado diurno. Y bueno, vamos a tener también que va a tener un abordaje externo, es decir, el acompañamiento a las familias. Se realiza mediante visitas a hogares y sesiones grupales. Generalmente, estos grupos van a estar conformados por 15 familias. Bueno, en estas visitas se realiza semanalmente una hora en sesiones grupales, como indicaba. Y orientándose sobre prácticas de cuidado y aprendizaje. Las experiencias lúdicas de aprendizaje. También la articulación de otros servicios de atención a la primera infancia. También tenemos que mejora el entorno físico y emocional en el hogar. También involucrando a la comunidad dentro de lo que son gestión de servicios. Y bueno, dentro de la línea de acción, vemos que este inicia en el 2015. Este, y poco a poco va mejorando hacia el junio del 2020, donde ya podemos observar que la canasta de alimentos que presenta es un poco más estable. Y bueno, según las, tenemos acá que va a dar porcentaje según las necesidades del requerimiento alimentario que van a recibir los niños. En este caso, vamos a ver que dentro de los criterios, bueno, de los criterios que se va a tener en cuenta es el brindar el hierro y el calcio. También vamos a ver que se les va a brindar conocimientos para la preparación de los alimentos dentro de los servicios. Y bueno, vamos a ver que esto hasta la fecha va variando en un 70% en necesidades energéticas, 90% de necesidades proteicas, un 30% al 100% de necesidades de hierro, un 60% de necesidades de zinc, un 40% de necesidades de calcio. Eso es lo que perciben actualmente los niños. Y bueno, la articulación de la comunidad como modelo de gestión, como les indicaba, lo que hace el programa es integrar a la comunidad y hacer que ellos sepan un poco más de lo que es gestión de servicios. Y bueno, vamos a tener un comité de gestión en esta instancia. Son representantes del servicio. Generalmente son cinco integrantes representantes de la comunidad elegidos en una asamblea. También vamos a tener el consejo de vigilancia. Este es una instancia que supervisa el uso adecuado de los recursos otorgados a los comités de gestión y la provisión del servicio, es decir, la calidad. Se va a dar la participación en la selección y capacitación de los actores de la comunidad. Como vamos a ver, vamos a tener varios grupos. Dentro de esto, las madres cuidadoras que asumen la atención integral de los menores usuarios, reportan los avances del desarrollo de los niños que cuidan y, bueno, capacitan a las familias. Vamos a tener la madre guía que acompaña a las familias que tienen niños en riesgo nutricional, de salud o de desarrollo y promueven un involucramiento de las familias en este. También vamos a tener la socia de cocina. La socia de cocina se encarga de la preparación, el envío de los alimentos a los centros de cuidado diurno. También el repartidor que se encarga de la entrega diaria de los alimentos en los centros de CUNAMAS. Vamos a tener los facilitadores que realizan las visitas a hogares y prestan apoyo en las sesiones de sociabilización, aprendizaje en las familias usuarias del servicio. También vamos a tener el apoyo administrativo de limpieza y vigilancia, que generalmente asisten al comité de gestión en los requerimientos y la justificación de recursos. Y bueno, continuamos con lo que es la articulación con la comunidad. Como bien indicaba, lo que se quiere es que la comunidad sepa sobre gestión de servicios y también la vigilancia comunitaria del uso eficiente de los recursos y de la calidad de servicios. Bueno, vamos a ver que los comités de gestión van a estar constantemente en capacitación, consejos de vigilancia, para que los servicios de CUNAMAS sean de calidad. Y bueno, continuamos con la línea de acción. Actualmente se cuenta con una plataforma comunicacional. Dentro de esto tenemos a CUNAMAS Digital y CUNAMAS Radio. Bueno, dentro de esto van a tener distintos programas, como es Cocinando con CUNAMAS o El Arte del Plato, Un, Dos, Tres, Juguete. De esta manera se trata de brindar el asesoramiento a los que tienen el servicio de CUNAMAS para que sigan, en este caso de la pandemia, para que sigan adquiriendo conocimiento y viendo cómo implementan en realizar mejor el servicio a los niños y fomentar lo que es el desarrollo nutricional. Bueno, vamos a tener artículos. Dentro de esto he encontrado este artículo que me parece interesante. Es del 2020. El programa de alimentación escolar que mejora el desarrollo... Bueno, es una pregunta, ¿no? El programa de alimentación escolar mejora el desarrollo integral de los estudiantes de instituciones educativas en las zonas altas centrales del Perú. Una evaluación empírica. Bueno, este estudio se realizó para determinar la salud y el rendimiento académico. Como bien sabemos, son factores de desarrollo integral y, bueno, y, bueno, se trató de evaluar a los niños. Este, dentro de esto, su desarrollo cognitivo y observar lo que es la salud. Se realizó en estudiantes de la región de Junín. Fue un método casi experimental. Y, bueno, el punto de corte fueron estudiantes de 12 años. Y se trató de identificar entre aquellos que están con el programa de alimentación escolar Cali-Warma y aquellos que no. Bueno, se abordaron en un enfoque comparativo entre, como indicaba, entre beneficiarios y no beneficiarios del programa. Dentro de esto, dentro de los datos, tenemos cualitativos y cuantitativos. Como vemos en la tabla, se trató de realizar o implementar lo que son cuestionarios para ver su nivel cognitivo y, bueno, también el nivel de aprendizaje que estaban teniendo. Y dentro de ello, también se toman lo que son los datos, ya sean del estado nutricional que presenta cada niño. Bueno, dentro de los resultados, vamos a ver que los procesos, el proceso cognitivo en aquellos niños que tienen, bueno, son beneficiarios del programa, es un poco más elevado de aquellos que no presentan este beneficio. Viendo que hay, este, que en el caso de los niños que no son beneficiarios, tienden a sufrir anemia y, bueno, también dentro de lo que es su aprendizaje, no es tan, este, no son tan óptimos los resultados. Por tanto, podríamos, este, culminar diciendo que estos programas son importantes, ya que no solamente, este, apoyan en el sentido de nutrición a los niños o en familias de pobreza o extrema pobreza, sino también, este, como en el caso de Cunabamas o Caligüerma, tratan de brindar una atención integral, también enseñando a las comunidades para que sean parte de este tipo de gestión, este, ayudando, este, a que los niños se desarrollen un poco mejor, ya sea cognitivamente y, bueno, y su nutrición. Bueno, el siguiente artículo es de la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, publicada en el 2017, ¿no? Nos habla sobre los programas sociales y reducción de la obesidad en el Perú. Bueno, unas reflexiones desde la investigación, ¿no? Este artículo, bueno, se ha visto que en las últimas décadas el sobrepeso y la obesidad han aumentado de forma acelerada en los países de ingresos medios y bajos. Y, bueno, esto va a ser una situación que va a consolidar las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Como una de las más importantes causas de mortalidad y discapacidad a nivel global. Entonces, se ha observado que uno de cada dos peruanos que son mayores de 15 años tienen exceso de peso y uno de cada cinco va a sufrir obesidad. Entonces, esta va a ser una situación que está en continuo crecimiento, ¿no? Y va a afectar cada vez más intensamente a los que van a vivir en condiciones de pobreza. Y, bueno, estos son quienes con frecuencia son beneficiarios de programas de complementación alimentaria, ¿no? Que va a ser dirigido a enfrentar la inseguridad alimentaria y la desnutrición. Entonces, este artículo nos menciona los programas sociales en el Perú, por ejemplo, ¿no es cierto? En especial de los de complementación alimentaria, podrían ser una plataforma para promover una mejor alimentación. Entre aquellos ciudadanos que van a vivir en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, ¿no? Y van a facilitar el acceso a una canasta de alimentos que va a permitir no solo combatir la desnutrición, sino además reducir la obesidad y enfrentar el avance de las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, se debe tratar de aprovechar, de complementar y potenciar programas sociales actualmente establecidos, ¿no? En no solo enfocarse en disminuir la desnutrición, sino también en combatir la obesidad. Por ejemplo, este artículo propone, en el programa de Cali Warma, hacer más hincapié en el consumo de frutas y verduras y disminución de las aceituras, ¿no? De esta forma combatir la obesidad en las personas que son beneficiales de estos tipos de programas. Bueno, eso sería todo, doctora. Muchas gracias. La exposición tiene, bueno, todos los pasos que hemos solicitado. Y asimismo, vamos a hacerle algunas preguntas a las ponentes. Su apreciación, ¿no? Ustedes que han escuchado, han revisado sobre el Cali Warma, sobre este programa. ¿Qué es lo que cambiarían o están de acuerdo cómo se está llevando el Cali Warma? O sea, desde su punto de vista médico, ¿no? Doctora, el Cali Warma, como mencionaba en el artículo, no suele enfocarse en la desnutrición de los niños y niñas, ¿no? Sino también combatir la obesidad y proponer más consumo de frutas y verduras. Incluso enfocarse en la misma localidad, ¿no? Que tiene diferentes tipos de productos. Muy bien, ¿no? O sea, lo que pasa es cierto, ¿no? A ver. Bueno, complementando lo que dijo mi compañera, vamos a ver también que hay programas que no solamente se basan en lo que es la parte del sector nutricional, sino también, al igual que CUNAMAS, se integran todos, es decir, buscan un desarrollo cognitivo y nutricional a la vez en el niño. Entonces, creo que podríamos implementar no solamente que sea para una edad determinada o como es en el caso de CUNAMAS, CUNAMAS, sino que este se emplea para más edades, porque no solamente hay niños de esa edad o madres gestantes, sino también, como vemos en los otros programas que son vida, en el caso de los adultos mayores, también se encuentran en extremo abandono, entonces, ¿se podría implementar un programa mucho más amplio, donde se pueda dar una, brindar una atención integral? Muy bien, Tania, o sea, miren, en realidad, desde mi punto de vista, es muy bueno conocer lo que ustedes opinan respecto a este caliguarme. En realidad, sí, o sea, no hay un énfasis en el consumo de fibra, ¿no?, de frutas y verduras, eso es cierto. Y la otra observación que haríamos es que he tenido niños, o sea, el programa es muy bueno, el detalle está que no ha sido adecuadamente implementado, ¿qué es lo que pasa? O sea, son las dietas muy hipercarbonatadas, bajas en proteína, hipoproteicas, y debería ser al revés, ¿no? O sea, si nosotros le vamos a dar un refrigerio, un adicional a un niño, un desayuno, debe de contener proteínas. Y no contiene proteínas, entonces, escogen más los carbohidratos, el arroz, el fideo y, bueno, otros productos más que tienen mucho carbohidrato simple. ¿Y qué es lo que pasa? Los niños que han estado en Caliguarma, han tenido muchos pacientes que estaban en el programa Caliguarma, y les obligaban a los niños a comer a pesar que hayan tomado desayuno en la casa. ¿Y qué es lo que ha pasado? Los niños han comenzado a tener problemas de peso, ¿no? O sea, han tenido algunos obesidad, otros sobrepeso. Y también había comidas que tenían mucha fritura. Ustedes saben que el aporte calórico de las grasas es alto, ¿no? En todo caso, eso, ¿no? Si nosotros vamos a tener la oportunidad de estar en un comité, o algunos de ustedes van a estar en gobierno regional, pueden opinar respecto a eso y podemos mejorar, ¿no? O sea, ¿qué es nuestra realidad? Se gastan millones en estos programas, pero sin embargo no vemos resultados como los esperados. Entonces, ahí falta una participación integral. Y qué más que ustedes con una formación que tengan las bases de nutrición podrían opinar y ayudar bastante, ¿no? Porque no hay muchas nutricionistas. O sea, en estos programas deberían de haber nutricionistas. O sea, al menos para que Oriente más o menos les des algunas, como se puede decir, técnicas o programaciones de los menús de los niños. O sea, por ejemplo, que les den matasquita o cacao a los niños. Ellos, en todo caso, no tienen, ¿no? La proteína que ellos requieren, ¿no? En todo caso, este, eso, ¿no? Y aparte de eso que también los niños reportaban cuando tú les hacías la anamnesia. En el caso de Cali Warma, este, les daban atún, ¿no? Atún. Bueno, esos son envasados que tienen periodos largos. Entonces, evitar las comidas envasadas, en todo caso. Y ustedes, así como lo han referido, que sean alimentos de la comunidad, ¿no? De la ciudad. Si es en Cusco, por ejemplo, tenemos nosotros alimentos andinos que son muy, muy buenos, ¿no? Por ejemplo, la quinoa, que es un alimento súper, súper nutritivo, ¿no? En todo caso, este, a Valia y a Tani, les felicito por su exposición. Han hecho una investigación, este, profunda del tema y lo han explicado de una manera sencilla, ¿no? Porque es un, es medio, medio, medio feíto ese, ese tema de, de lo que es, todo lo que tiene que ver con los programas sociales. En todo caso, este, felicitarlas, chicas, muy bien, este, y bueno, también han hecho la revisión de los temas, están bien presentadas. Y, bueno, en todo caso, felicitarlas nuevamente y gracias por su exposición. Ahora continuamos con el siguiente grupo. Jason, ¿está preparado el siguiente grupo o...? Sí, doctora, eh, chicos, el grupo, el grupo nueve. Nueve, nueve. Evaluación del estado nutricional. Sí, doctora, buenas noches. Un momentito. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Gracias. Doctora, un momentito, por favor. Mi compañera, este, que va a iniciar con la exposición, ¿nos está reconectando un problema con su colección? No, no se preocupen, está bien. Doctora, buenas noches, compañera, buenas noches. Voy a continuar, bueno, vamos a presentarle a continuación la exposición sobre nutrición y la evaluación del estado nutricional. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, hemos, nosotros vamos a tocarlo en nueve pasos. Esta es la evaluación del estado nutricional. Nuestro primer paso es la evaluación de los signos clínicos asociados a las deficiencias o excesos nutricionales. En este, lo principal que vamos a ver es que, bueno, primero hay que detectar los signos que clínicamente presente el paciente para ver la deficiencia o excesos. En el aporte de los nutrientes específicos que les voy a presentar más adelante. Aquí podemos ver cambios, o sea, ya sea tanto a nivel tisular o ya sea de aparición, o pueden ser de aparición tardía. Pero estos son, bueno, se considera evaluar en un sistema integrado para considerar cada uno y todos los puntos del paciente. Y, bueno, también entre estos, lo que tenemos que ver, los más resultantes o los más importantes son piel, ojos, labios, boca, encías, lengua, cabello, uñas, aparato músculo esquelético y sistema nervioso. Ok, lo voy a mencionar. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, vamos a empezar aquí. En cuanto a un signo importante, primero, vamos a empezar en piel, en rostro. En el caso del rostro, un signo importante es la ceboa renazolabial, que es la descamación de la piel. Bueno, esta suele ser de color gris o amarillo y tiene material graso. Y, bueno, esta se puede considerar por deficiencia de niacina. Aquí, bueno, también tenemos la hiperkeratosis follicular. Y esta se da por deficiencia de vitamina A y ácidos grasos. Otro un poco común es la cara de luna llena. Bueno, en la cara de luna llena, su característica es que la boca parece un poco hundida y las mejillas son bastante redondas. Esto es por desnutrición calórica proteica asociada al síndrome de Kawash en niños. Kawashop en niños, perdón. Bueno, en cuanto a piel seca y descamativa, lo vamos a asociar a deficiencia de vitamina A, zinc, ácidos esenciales y exceso de vitamina A. Bueno, también puede presentar una hiperpigmentación. Cuando el color de la piel cambia a rojo y luego a marrón, eso se va a asociar también a deficiencia de niacina. Otro resaltante que podemos tener son las petequias y las púrpuras, que son deficiencia de vitamina C y vitamina K. Bueno, también puede haber edema. En caso de que haya edema, se considera desnutrición calórica proteica o en este caso hipoalbuminemia que genera este. Y también se da por déficit de tiamina y vitamina E. Bueno, algunos más conocidos también, entre los más conocidos, perdón, están los hematomas, que son las deficiencias de la vitamina K. Y también podemos considerar la mala cicatrización o el problema o la lenta cicatrización. Y esto es tanto por déficit de calor de proteínas, así como de zinc, ácidos grasos. Y bueno, también por la riboflámina y la piridoxina. Bueno, en cuanto a ojos, las comunes, bueno, la primera es la mancha de biot, que esta es deficiencia de vitamina A, que son placas en forma gris, tipo blanquecinas, que están en la conjuntiva y esta está generalmente engrosada. Bueno, otra común sería la palpebritis angular, que es una inflamación de los párpados y de los ángulos de los ojos. Esto se da por deficiencia de niacina y riboflámina. Siguiente, por favor. Bueno, continuando, en cuanto a la keratosis, vamos a presentar otra que tenemos en la keratosis en banda. Aquí son bandas blanquecinas y grisáceas que se extienden a lo largo de la córnea. Y esto es por aumento de calcio y exceso de vitamina D, ya también. Otra que es común aquí, bueno, podría ser el edema de papila, que este es por exceso de vitamina A. La blefaritis también, que es por deficiencia de vitaminas del complejo B. Y la fotofobia, por deficiencias de zinc. En cuanto a la boca y encías, aquí vamos a tener la más común que todos los conocemos, la estomatitis angular, que es el enrojecimiento de la fisura o descamación del ángulo de la boca. Y esta, en este caso, vamos a ver, primero se descarta problemas así como sífil y serpes, pero esta también suele darse por deficiencia de riboflámina, niacina y peridoxina y también hierro. Aquí también encontramos las úlceras en la boca. Y estas suelen ser comunes por deficiencia de vitamina C. También vamos a encontrar, ya también en lengua, vamos a encontrar la atrofia de las papilas. Aquí tenemos que tener en cuenta que la papila, las lenguas, perdón, están lisas, pálidas, un tipo resbalosas. Y esto se da por, bueno, se tiene que descartar en línea o considerar un déficit de los folatos. Riboflámina y vitamina B12 y hierro también. Bien, aquí también tenemos la lengua magenta, que es por déficit de riboflavina y la lengua escarlata por déficit de ácido nicotínico. Bueno, la glositis, que es otra también que es un poco común, tenemos la, que es una lengua carnosa roja, y las papilas también están atrofiadas y hay cambios en cuanto al gusto. Bueno, y esto se siente mayormente al comer. Bueno, esto es por deficiencia de niacina, ácido fólico, vitamina B12, piridoxina y triptófano. Bueno, en el cabello, aquí tenemos que tener en cuenta que el cabello o las características en común son que va a estar fino, debilitado, quebradizo, y eso suele ser por deficiencia de proteínas, por biotina, zinc o exceso de vitaminas, también lo consideran. Bueno, en cuanto a las uñas, la común, supongo que, bueno, las manchas blancas, el déficit de zinc y la coloniquia, que hay que, bueno, en este caso se descarta síndrome de Pulver-Mervinson y se considera deficiencia de hierro, que estas son las uñas como unas cucharas o uñas planas en realidad. En cuanto a tejidos de cutáneo, esto se mide a través de los pliegues del paciente y puede ser por déficit o exceso calórico proteico. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto al aparato musculoesquelético, ¿qué vamos a poner para darnos cuenta? Puede, puede, bueno, uno que llamaría mucho la atención serían las piernas arqueadas, que se puede presentar por déficit de calcio fósforo en pacientes con raquitismo y se da cuando hay talla baja o incapacidad para el desarrollo. Otro que podemos ver es, bueno, la proturancia fronto y parital. Esta es mayor en niños y se encuentra, bueno, aumentada esta distancia y es por déficit de la vitamina D, que también se presenta en raquitismo. También tenemos las deformaciones esqueléticas difusas, que, bueno, se dan dolores óseos en piernas y, o bueno, también se consideran los huesos blandos y con desminerabilización en estos. Y esto puede presentarse en hóstum malasia o en deficiencia de vitamina D. Bueno, otros signos que vamos a encontrar también son los dolores y la debilidad muscular. Los dolores pueden ser por deficiencia de ellos, sea de biotina o de selenina, selenio, perdón, y debilidad muscular por deficiencia de sodio, potasio y carnitina. En ciertos casos, también puede presentar nuestro paciente calambres por deficiencia de sodio y cloro. En cuanto al sistema nervioso, que también es importante, vamos a tener los signos, bueno, el más común, la depresión por deficiencia de vitamina B y ácido pantoténico. Bueno, la imposibilidad de concentrarse también por deficiencia de vitamina D y proteínas. También se considera la pérdida de memoria por deficiencia de colina, inositol, lejitina y vitamina B. El insomnio también es considerado un signo que nos daría en el sistema nervioso. Otro también un poco no tan común es la pérdida de reflejos, que es causada por la deficiencia de vitamina B1 y B12. Y bueno, aquí también es necesario ver si hay otras causas para la neuropatía periférica. Y bueno, la sensación de comenzar un hormigueo en manos en pies que está por deficiencia de vitamina. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, ahora vamos a pasar al paso número dos. Aquí, en este se considera la evaluación de la interacción entre los nutrientes y los fármacos. Bueno, en este caso tenemos que tener en cuenta que es de bastante impacto el consumo de lácteos y sobre la absorción de tetraciclina y el ciproflexicino, por ejemplo. Bueno, esta es una de las más comunes. Y también tenemos que tener en cuenta el impacto de los hidratos de carbono con los fármacos serostomizantes. En este caso, se debe de incluir la información antes del consumo del medicamento, del consumo de la alimentación del paciente para evitar un choque entre ambos. Y bueno, evitar la interacción entre el nutriente o fármaco o fármaconutriente de acuerdo, ocasionando ya la deficiencia nutricional o la alteración del fármaco. Bueno, en este punto, el objetivo de evaluar este paso, como les acabo de decir, es que ambas cosas sean eficaces en nuestro paciente. Si bien es cierto, es importante que el medicamento haga el efecto de acuerdo a lo que sea recomendado, pero también es importante ver que no esté interviniendo con la nutrición del paciente y nos deje una deficiencia nutricional en este. Bueno, estas interacciones se pueden clasificar en tres diferentes clases. Y bueno, en la clase 1 tenemos las interacciones nutricionales y fármacos cinéticas, que tenemos la interacción con la liberación del principio activo. Bueno, es en realidad el momento en el cual del fármaco, o en todo el paso del fármaco en el organismo. Este es el primero. En la clase 1 consideramos la liberación del principio activo, la absorción, la distribución, la metabolización y la excreción, que son los primeros de clase 1. En la clase 2 vamos a encontrar la interacción nutricional con fármacodinámica. Este ya también vamos a ver si nuestros alimentos ya generan un antagonismo o un sinergismo. En cuanto a la clase 3, vamos a ver una interacción medicamentosa-nutricional. Y bueno, aquí tenemos que ver si los medicamentos afectan la ingesta de alimentos, los medicamentos afectan la característica motora del trastrointestinal, o si se afecta la absorción o biodisponibilidad del nutriente que se haya consumido. Siguiente, por favor. Ya. Bueno. Siguiente, por favor. Ya. Perfecto. En cuanto al paso 3, en el paso 3 nosotros vamos a revisar la evaluación de la ingesta de los alimentos. Aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Este nos va a proporcionar información valiosa sobre los... Bueno, un patrón del consumo de los alimentos del individuo. Pero, bueno, nos ayuda un poco para formular un diagnóstico en cuanto al panel nutricional del paciente. ¿Qué es lo primero? Hay que identificar los hábitos alimentarios del paciente y que nos ayuden a explicar el estado nutricional en el cual se encuentra. Y a ver si hay una contribución positiva o negativa de estos hábitos. Por ejemplo, aquí podemos ver si nuestro paciente, por ejemplo, en una mujer con edad fértil, cómo es el consumo de hierro en ella o si tiene un sangrado abundante en la menstruación. dependiendo del contexto de nuestro paciente. Otro punto a evaluar es calcular el aporte aproximado de las calorías y proteínas de la dieta usual del paciente. Y, bueno, en este punto lo que tenemos que tener en cuenta es que se tiene que llegar a concluir cuánta es la energía y la proteína que nuestro paciente consume a lo largo de todo su día. Otro punto es identificar las prácticas alimentarias y la nutrición inadecuada de nuestro paciente. Por ejemplo, si nuestro paciente consume muchos carbohidratos o, por el contrario, no consume carbohidratos exactamente para ver las conductas inadecuadas. El último es identificar los mitos o ideas erróneas relacionadas con la nutrición y o alimentación. Y esto es lo más común porque hay muchas ideas como que no se debe comer frutas en la noche, no sé, no sé, algunas personas dicen que no se debe comer más de cinco veces al día, otras dicen que está bien comer tres. Y, bueno, eso es en cuanto a esto. Bueno, se ha recomendado para la evaluación de la ingesta de alimentos hay muchas tablas que no solo miden la frecuencia ya sea cualitativa sino cuantitativa para el consumo de estos alimentos. Bueno, siguiente por favor. Aquí, ya, perfecto. Bueno, esta es una de las tablas por ejemplo de las que le hablaba se hablaba en cuanto a nuestro paciente que consume el día. Por ejemplo, si consume cereales bueno, digamos que consuma pan ¿qué es lo más común? ¿cuál es la frecuencia? Digamos, consume dos veces al día en el desayuno y en el lonche ¿cuántos panes consume? si lo consume todos los días ¿qué tipo de pan consume? para ver cuántas kilocalorías tiene y cuántas proteínas tiene este pan si solo es pan o es pan con algún aditamento y esto en cada una de las cosas que consuma nuestro paciente. Este primer cuadro por ejemplo considera también los snacks que es lo más común en el caso de nosotros los estudiantes o en el caso de las personas que tienen un trabajo siempre suelen consumir un snack de escritorio y bueno las bebidas alcohólicas los aderezos que también los consumimos bastante y bueno entre otros alimentos. Siguiente por favor. Ya. Aquí tenemos más otros cuadritos de mejor evaluación en algún caso por ejemplo en el caso en el caso del primero consideraremos las verduras que nuestro paciente consume. si digamos consumiría tomate ¿cuántas veces en la semana lo consume? Si lo consume los siete días si se lo consume tres días un día dos días y ¿cómo se llama? ¿cómo lo consume? Si lo consume crudo, hervido, vapor, frito es una manera es una tabla un poco más específica para ver cómo es el consumo del paciente y también nos indica el ¿cómo se llama? También podemos describir la causa de por qué él no lo ha consumido si él lo consideraba o lo consumía en realidad antes. Otra tabla que podemos encontrar ya también es en cuanto a los lácteos y bueno aquí podemos ver por ejemplo la leche, el yogur cuántas veces a la semana y cuántas veces al mes lo consume en la primera tabla. En la segunda tabla ya también vamos a verlo o vamos a ver perdón si lo consumes bueno cuánto lo ha consumido ya también en el año pasado en promedio a este año o sea la deficiencia de lo que él ha consumido antes y consume ahora y bueno como les decía bueno este es segundo ejemplo tomando tomando perdón en el caso del tomate en el caso del tomate pónganse que nosotros lo consumimos dos veces al día y bueno en dos porciones de tomate y digamos que o sea un tomate pese 200 gramos dos porciones son 400 gramos más o menos aproximadamente y diariamente haciendo nuestro cálculo consumiríamos 114.3 gramos de tomate considerándolo en una semana y estas tablitas o sea pueden tanto considerarse en un día en un año o en una semana y estos son ejemplos por ejemplo o bueno en esta en la primera y la cuarta tabla que les mencioné se toman en cuenta más a profundidad las verduras pero también podemos tomar más a profundidad los lácteos y dependiendo de cómo queremos evaluar a nuestro paciente siguiente por favor ya bueno ahora vamos a pasar al paso número 4 aquí lo que vamos a ver es la evaluación de la actividad física de nuestro paciente siguiente por favor ya bueno aquí tenemos que considerar que tenemos dos tipos de procedimientos el cálculo que se da de la actividad física en personas sanas y el cálculo de la actividad física en personas enfermas antes de pasar exactamente a eso tenemos que tener en cuenta que es muy importante ver si la actividad física es de tipo cotidiana o programada la frecuencia con la que se practica la duración los horarios y la intensidad de esta bueno también es importante en realidad es muy importante la actividad física puede bienestar físico el desarrollo psicosocial la salud en general y bueno porque también nos ayuda o sea en parte importante y lo consideramos como el pase 4 porque nos ayuda a determinar las necesidades de energía de nuestro paciente proteínas y nutrientes ahora sí continuando con el procedimiento del cálculo de actividades en personas sanas aquí se puede tener ciertas dificultades pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se tiene que tener mucho o qué actividad es la que nuestro paciente selecciona o la que ha seleccionado para para su vida y de acuerdo a las rutinas que él tiene y si las logra completar bueno tenemos que tener mucho en cuenta que en el caso del interrogatorio al paciente tenemos que ser un poco específicos porque si bien es cierto hay actividades que suelen ser dos veces por semana pero puede cambiar no siempre nuestro paciente va a seguir dos veces por semana sí o sí el deporte o la misma cantidad de horas o con la misma intensidad por eso se considera que no es tan bueno es como un sesgo en la medición del deporte en el cuanto al paciente otro punto a considerar también es si nuestro paciente ha tenido cambios abruptos en el estilo de vida o sea si digamos el año pasado por ejemplo nuestro paciente hacía ejercicios todo el los hizo todo el año periódicamente y este año bueno no sé cambio de rutina cambio de trabajo cambio de lugar de vivienda y por cosas del destino este año en realidad dejó de hacer totalmente actividad física también debemos considerarlo bueno en este punto se considera que uno de los principales pasos para este paso para el cuarto punto es que se tiene que hacer una lista con las actividades que hace nuestro paciente en el día bueno luego aquí podemos considerar dormir comer ver tele estudiar sentado viajar en bus correr jugar entre otros aquí bueno otro punto el segundo punto importante es colocar si un factor pre establecido de acuerdo a la actividad que nuestro paciente tiene como vamos a un cuadrito de abajo por ejemplo tiene un factor 1.0 1.2 colocar y para tener en cuenta para que al final de ver de todas las actividades que ha hecho por ejemplo nuestro paciente que lleguen a cumplir las 24 horas del día es decir como está por ejemplo en el ejemplo digamos nuestro paciente ha estado frente a la computadora viendo tele aproximadamente 4 horas su factor es 1.3 pero él ha estado 4 horas ha dormido 8 horas ha comido 3 horas y sumando al total tenemos unas 24 horas y bueno otra bueno el tercer punto perdón es multiplicar el factor por el número de horas y que nos va por ejemplo es el segundo cuadro y aquí bueno tomando el mismo ejemplo de frente a la computadora vamos a obtener un total de 5.2 otro punto es que tras obtener el factor de actividad lo tenemos que dividir entre el número de horas que bueno en realidad suman 24 porque es la cantidad de horas al día y bueno aquí por ejemplo si nosotros tuviéramos un factor de actividad 1.38 y lo dividimos entre 1.38 y lo dividimos entre el total de nuestro paciente que es el 33.2 y este lo dividimos entre las 24 horas este nos va a resultar que nuestro paciente está en una actividad física sedentaria por la por la vida que lleva en esos esto es en caso de bueno se considera un estilo de vida perdón pero se considera estilo de vida de personas activas si bueno algunos autores lo consideran si es mayor a 1.6 y menor a 1.9 y se considera un estilo de vida muy activo si es mayor a 1.9 y menor a 2.5 bueno en este en el caso de por ejemplo de la actividad física en personas activas perdón bueno la actividad que haga tiene que ser equivalente a una caminata de 11 kilómetros diarios a una velocidad de 5 a 6 kilómetros por hora en cuanto a puede o sea puede hacer otro tipo de actividad pero digamos es un equivalente para darles una idea ya pues esa puede correr trotar bicicleta bailes entre otros y en el caso del estilo de vida muy activo ya también aquí tenemos que tener en cuenta que bueno equivale a una caminata de 26 kilómetros diarios por día perdón y bueno a una velocidad de 5 a 6 kilómetros por hora también y bueno esto se considera en el caso por ejemplo de las personas que tienen que bailan nadan corren o realizan ejercicios físicos aeróbicos ya sea dos horas diarias o trabajadores de agricultura mecánicos entre otros que tienen una actividad así continua y de manera activa bueno ya aquí ya también empezaremos a calcular en cuanto a procedimientos de la actividad física en personas enfermas bueno aquí tenemos que tener en cuenta que en las personas enfermas tenemos que ver que ver exactamente si esta paciente está hospitalizada o qué limitación tiene o cómo se restringe la actividad física que tiene nuestro paciente y bueno considerar como les dije al principio si antes de si la limitación ha sido permanente o está en parte bueno aquí se considera en cama el factor es 1.20 semisentado 1.25 y si nuestro paciente deambula 1.30 y bueno es lo mismo que con el anterior consideramos factor horas y en total y lo dividimos entre el número de horas que es 4 horas bueno eso es en cuanto a la actividad física siguiente por favor ya ahora pasamos al paso número 5 qué tenemos que ver en el paso número 5 la evaluación del crecimiento o la composición corporal aquí siguiente por favor ya aquí en cuanto a la evaluación del crecimiento bueno se emplean las mediciones de peso y talla y perímetro y perímetro cefálico esto es en pacientes menores a 2 años y bueno también tenemos que considerar otras características bueno las características en general en general más o las medidas más los índices más importantes tenemos talla edad peso talla índice de masa corporal edad perímetro cefálico o que les dije que es menor de 2 años perdón perímetro cefálico edad es menor de 2 años que son los más comunes y bueno aquí tenemos que tener en cuenta que el procedimiento más más apropiado para este bueno para las medidas y estos valores referenciales en cuanto a sexo talla y edad se emplea por Z una desviación estándar y Z ¿cómo se saca? se saca el valor observado menos el valor de mediana referencia para edad y sexo sobre el desvío estándar de la población de referencia bueno la desviación estándar por ejemplo aquí si el peso actual es menor que la media y del valor estándar se obtendrá de la siguiente manera o sea se va a tener la mediana menos el peso del paciente y si el peso fuera mayor se va a obtener al revés el peso del paciente menos la media siguiente por favor ya aquí tenemos que tener en cuenta por ejemplo en qué es importante en la antropometría perdón en el paciente se tiene que considerar bueno algunos lo consideran el peso actual el peso usual el peso ideal y el peso corregido según Wilkins el peso corregido es el peso ideal más la diferencia del peso actual menos el peso ideal por 0,25 este tipo de antropometría se toma más en las personas que han tenido variación de peso bueno se les considera de mejor para mejor evaluación y bueno también tenemos que considerar aquí si nuestro paciente ha tenido alguna amputación ya sea por ejemplo mano antebrazo brazo pierna y pie por por la deficiencia de peso del paciente por la deficiencia del miembro en realidad bueno el más alto que vamos a tener es obvio que es la pierna entera que es 18,6 el porcentaje que se le da en este caso bueno otro otro tipo de análisis que se toma en cuenta es el análisis de impedancia bioeléctrica perdón y aquí tenemos que considerar dos cosas el porcentaje del cambio de peso que ha tenido nuestro paciente y la estatura de este mismo en qué consiste el porcentaje de cambio de peso es el peso usual menos el peso actual entre el peso usual en kilogramos por 100 aquí bueno vamos en personas que han perdido un poco de peso y bueno aquí tenemos que tener en cuenta el tiempo o en cuanto tiempo perdido si es significativa o si es severa la pérdida de peso pónganse que en tres meses hayamos perdido el 7 o 8% del peso corporal se consideraría significativa pero si nosotros hubiéramos perdido más del 8% de nuestro peso que teníamos entonces se consideraría de manera severa en cuanto a estatura en estatura consideramos en las personas entre 19 y 58 años hombres se considera que deberían estar entre 70.25 bueno el cálculo que se hace en comparación a las mujeres es que bueno aquí en los resultados que vemos se considera en este en el pdf que nosotros hemos tomado en cuenta considera las las alturas promedio de las mujeres pero con rangos que no son bueno con rangos estadounidenses en realidad y bueno también nos tiene nos da nos da a entender la disminución de talla de los pacientes sean hombres o sean mujeres a mayor edad y bueno esos serían los dos puntos importantes en cuanto a porcentaje y estatura siguiente por favor ya otros puntos importantes que tenemos que tener en cuenta que no siempre se consideran pero si son importantes lo principal es el índice de masa corporal que es el peso actual en kilogramos sobre talla al metro cuadrado y aquí también aquí también consideramos el pliegue cutáneo tricipital en el pliegue cutáneo tricipital se considera el pliegue cutáneo tricipital actual y el pliegue cutáneo tricipital estándar y esto lo multiplicamos por 100 bueno aquí nuestros valores referenciales que tenemos bueno son en el caso del varón de 12,5 y en el caso de la mujer de 16,6 si bien esta medida es importante pero es de vital ayuda que no las tomen porque ya ya que es se considera un factor de sesgo si la persona no supiera tomarlo o si la misma persona se tiene que tomar que es muy importante si queremos considerar este como un índice importante bueno otro índice que se considera es la circunferencia muscular del brazo y bueno aquí se considera el porcentaje de la circunferencia actual sobre el estándar por 100 y bueno los valores que tenemos que del varón es obviamente que es mayor que es 25,3 y de la mujer 23,2 esta en el caso de los varones suele estar aumentada porque la mayoría de varones hacen mayor actividad física que las mujeres en cuanto a miembros superiores siguiente por favor bueno continuando con la exposición de todo buenas noches doctora buenas noches compañeros continuando con los pasos el paso 6 detecta la evaluación de bioquímica nutricional es importante detectar la bioquímica nutricional porque ayuda a tomar decisiones en sí porque estas tomas de decisiones van a ser más acertadas en el momento de iniciar un tratamiento si tenemos la bioquímica del paciente además no evaluar la bioquímica del paciente es tan similar como refiere este consenso a una analogía en el querer acertar al blanco teniendo los ojos pendados entonces debemos conocer al paciente bioquímicamente para también determinar de esta manera cómo el paciente está nutricionalmente ahora es bueno detallar que la bioquímica nutricional debe de ser algo rutinario y algo básico que debemos aplicar en todo paciente de sospecha de malnutrición y además que también se aplica en la práctica clínica diaria por otra parte siempre también es bueno tener información al respecto de la glucemia y hemoglobina del paciente y también podemos sugerir la pedida de algún examen específico de nutrición si tenemos una situación clínica por ejemplo en la primera parte el primer paso de este consenso que habla sobre los signos clínicos que pueden presentar cierto tipo de deficiencias entonces si sospechamos algún tipo de deficiencia pues podemos ya en base a la orientación clínica pedir un parámetro bioquímico para acercarnos o llegar al diagnóstico final entonces en base a esto pues la bioquímica nutricional va a ser un examen de evaluación complementaria en el caso que puede medir la hemoglobina helicosilada puede medir la glucosa dentro de ellos también el perfil hipídico dentro de ellos también conocer el perfil hepático y así conocer la función hepática etcétera respecto a la tabla que vemos aquí vemos parámetros bioquímicos del adulto en donde por ejemplo se evalúa la glucosa que debe estar entre 70 y 110 que le envía un poracilitro también la hemoglobina que varía depende al hombre y a la mujer y que también en nuestro caso debemos de considerar en base a lo que es parámetros de altura también el colesterol en el cual el colesterol total tiene que estar deseablemente menor a 200 miligramos por decilitro si en este caso se encuentra por mayor a 240 pues tenemos un colesterol elevado sobre todo el LDL el causante quizá de arterial querosis entonces podemos valorar que el elevado más de 160 pues estamos frente a un LDL elevado y un deseable menor a 130 miligramos por decilitro y respecto al HDL conocido como el lípido bueno de la grasa buena bueno respecto a esto debe estar por encima de 55 en el varón y por encima de 45 en la mujer algunos otros parámetros en niños los mismos que hemos revisado en el adulto pues van a depender en base a la edad al sexo del niño y además al grupo etario en base de edad como mencioné en tanto a la glucosa podemos ver sus valores de 0 a 1 año entre 3 a 110 en el niño y de 31 a 89 en la niña de 1 a 7 años 47 a 110 en el niño y 47 a 110 en la niña de igual manera en mayores de 7 años con respecto a la hemoglobina en recién nacido la hemoglobina es entre 13 y 22 en el niño y entre 13 y 22 de igual manera en el niño y pues en base a 1 a 24 meses 12 a 10 años y 10 a 17 años pues son valores similares aunque en el caso del 10 a 17 años pues entre 12 a 16.5 y 16.1 en el niño con el adolescente en este caso y en 12.5 15 en el caso de las en el caso de las mujeres adolescentes por otra parte el colesterol también se va a valorar en 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 de 0 a a 1 es entre 38 y 34 en el caso de los niños en el caso de los niños 56 en el 95 y de esta manera va a empezar a atender ciertos parámetros en base a la edad que podemos los dados en la tabla en base también al HDL también ciertos valores en base a edad sexo y hubo etario y en respecto a triglicéridos que también tenemos ciertos valores por ejemplo de 0 a 7 días un valor de 17 en el caso de 36 y de 26 en el caso de las niñas y por otra parte a los 16 a 19 años pues un valor de 32 a 134 se considera entre los valores normales en niños o de sexo masculino y en el caso de las de las chicas de sexo masculino 35 a 134 considerados entre los parámetros normales entonces sobre todo los excedentes en el caso de triglicéridos HDL colesterol y glucosa van a ser parámetros en el caso de una alteración en el estado nutricional o en el caso de la glucosa una disminución también está considerada una alteración en el estado nutricional entonces que tienen en cuenta esto en el caso de la hemoglobina se considera patológico el exceso también de la hemoglobina pero lo que más se ve en la prevalente a nivel nacional es la deficiencia de la hemoglobina llegando a un estado anémico de los niños por eso es importante tener en cuenta ciertos valores en base de edad por ejemplo en base de la hemoglobina y en base esta cumple uno de los puntos básicos de la bioquímica nutricional en el análisis de un niño en el paso 7 vamos a evaluar la reserva de proteínas viscerales que es una forma de contrastar los datos obtenidos por antropometría entonces si hablamos un bajo peso corroborado a una proteína visceral por ejemplo baja pues podemos ya empezar a ver un caso de infusión entonces es bueno destacar esta parte contrastar con datos obtenidos en antropometría o también es una forma de valorar el estado nutricional cuando por alguna razón no se puede obtener datos antropométricos confiables también otro punto importante además es importante detallar que las proteínas viscerales utilizadas para valorar el estado nutricional incluyen a la proteína ligadora de retinol a la prealbumina o transdirectina la transferrina y la albumina la albumina es la más impideada y bueno lamentablemente es la de menos utilidad en base a lo que habla este consenso de evaluación nutricional por otra parte hay que fijar bien los valores normales de las principales proteínas viscerales en este caso como se mencionó la más utilizada es la albumina con un valor normal de 3.4 gramos por por decilitro y bueno se puede dar un grado de nutrición leve moderado y se debe en base a los siguientes valores leve de 2.8 a 3.4 gramos por decilitro moderado de 2.1 a 2.7 y severo menor a 2.1 también se puede tener en cuenta transferrina mayor a 250 lo ideal pero si tenemos un paciente que tiene este menor de 250 a 150 es considerado de nutrición leve de 149 moderado y menor a 100 severo o en el caso de la prealbumina o de la proteína ligada de retinol también tiene ciertos valores en el caso de valor normal de la prealbumina mayor de 18 miligramos por decilitro y podemos empezar a menos de 18 y empezar a pensar de una desnutrición leve si va de 18 a 15 de una desnutrición moderada de 14 a 10 y menor a 10 de una desnutrición severa por parte de la proteína ligadora de retinol mayor a 2.5 miligramos por decilitro considerado dentro de los parámetros normales 2 a 2.6 considerado de nutrición leve moderado de 1.5 a 1.9 y de nutrición severa menor a 1.5 entonces es importante tener en cuenta también esos valores y esta idea importante que detalla este consenso como lo mencioné que la albúmina es de las más empleadas pero que este se cataloga es de las que tienen menor utilidad en base a este consenso paso número 7 que es la evaluación de la reserva de proteínas viscerales entonces este es necesario también tomar en cuenta las siguientes consideraciones en base a las proteínas viscerales los niveles plasmáticos de las proteínas viscerales pueden disminuir abruptamente en qué situaciones y no necesariamente nutricionales hay que tener en cuenta esto en trauma en sepsis en enfermedad severa pueden ver enterados estos valores entonces es bueno tenerlos en cuenta por otra parte estos valores plasmáticos sobre todo en la que cambian muy lentamente en respuesta a una intervención nutricional entonces otro punto importante no va a haber un cambio abrupto va a cambiar lentamente este tipo de proteínas viscerales y bueno ninguna de ellas por sí sola permite determinar el estado nutricional de una persona entonces hay que valorar las ya mencionadas este no de forma única sino de forma conjunta para de alguna manera darnos pistas de algún estado de malnutrición hay que tener en cuenta este cuadro que es las causas de un falso incremento o disminución de la albúmina y la transferrina las más utilizadas en el caso de la albúmina este su utilidad recae en el que es un buen índice epidemiológico para predecir mortalidad estancia hospitalaria y remisión hospitalaria y bueno causas de falsa disminución tenemos el síndrome nefrótico la eclancia la enteropatía las perdedoras de proteínas insuficiencia renal cambios marcadores de volumen sanguíneo que pueden hacer confundir a una baja de albúmina y por otra parte la transferrina que su utilidad recae en un mejor índice que la albúmina por eso mencioné en la anterior diapositiva que la albúmina es la más empleada pero la de menor utilidad en este caso la que tenga mejor utilidad es la transferrina para este tipo de casos de valoración de nutrición y bueno se puede tener falsos o causas de falsa disminución en la enfermedad hepática síndrome nefrótico a su vez e infecciones ¿no? y causas de un falso incremento pues en un déficit de hierro en el tratamiento con estrógenos y en el embarazo además en esta tabla vamos a hablar de los valores normales del albúmina en niños también es importante porque muchas veces los pacientes vienen con nutrición son niños entonces es importante tener en cuenta los valores en niños por ejemplo de 1 a 7 años los rangos valores van a variar en base a sexo tanto en varones como en mujeres ¿no? pero son no son tan tan extremos los cambios pero por ejemplo de 1 a 7 años de 2.4 a 3.9 en el caso de las mujeres de 1.9 a 4.0 de 1 a 30 días de 2.1 a 4.5 en el caso de los varones de 1.9 a 4.4 en el caso de las mujeres de 31 a 90 días de 2.1 a 4.8 en los varones y de 2.0 a 4.2 a las mujeres de 3 a 6 meses perdón de 2.2 a 4.9 en el caso de los varones y de 2.3 a 4.4 en el caso de las mujeres de 6 meses al año 2.2 a 4.7 en el caso de los varones y 2.3 a 4.7 en el caso de las mujeres y de 1 a 3 años 3.5 a 3.4 en el caso de los varones y 3.5 a 3.7 en el caso de la mujer de 4 a 6 años 3.6 de 5.2 y en el caso de las mujeres de 3.7 a 5.2 por otra parte de 7 años hasta los varones ya mencionados en el caso va de 3.8 a 5.6 en el caso de los varones y de 3.8 a 5.6 en el caso de las mujeres siguiendo el paso 8 hay que tener en cuenta algo la evaluación del componente inmunológico la evaluación del componente inmunológico va a ser importante ¿por qué? porque va a predecir la mortalidad de un paciente ¿no? este en base a que este porque hay una fuerte asociación entre el estado nutricional y la cantidad de linfocitos circulantes pero hay que tener en cuenta algo que también puede variarse por cuestiones nutricionales y este tipo de valor entonces hay que siempre tener cuidado al momento de tratar de hallar esta fórmula de recuento total de linfocitos pero es de utilidad ¿no? en base a que el recuento total de linfocitos es el porcentaje de linfocitos por el número de leucocitos entre cien entonces el porcentaje de linfocitos por leucocitos entre cien igual a un valor dentro de ellos catalogado normal mayor de 1800 leve entre 1200 y 1800 moderado de 800 a 1200 y severo de 1800 ¿no? entonces en base a esto podemos ver el componente inmunológico del paciente y en base a esto predecir la mortalidad en base a la asociación que mencionamos que existe entre el estado nutricional y la cantidad de linfocitos sobre todo circulantes el paso 9 va a dar la evaluación del estado catabólico considerando que la masa muscular está formada por proteínas y esas proteínas van a estar formadas por nitrógeno que forma parte de los aminoácidos en condiciones normales el aporte de nitrógeno de la dieta sirve para reponer las pérdidas del producto de recambio diario eso establece un equilibrio que en el sujeto aparentemente sano y de manera que la cantidad estretada es proporcional a la ingerida teniendo en cuenta esto pues en los estados de incremento de masa proteica de crecimiento embarazo de rehabilitación proteica consecutiva a nutrición etcétera el balance es positivo por otra parte cuando el balance es negativo en el caso de una excreta más del que se ingiere además nos indica una disminución de la masa proteica de un aporte exagerado de proteínas de una utilización inadecuada de las mismas o de un aporte inadecuado de energía entonces como se haya este balance de nitrógeno para en base a esto ver el estado catabólico pues el balance nitrogenado va a constar de primero el cálculo de nitrógeno ingerido que es las proteínas de dieta más las proteínas infundidas entre 6.25 y este el cálculo de nitrógeno excretado de esta manera para este que se determina la búrida 24 horas en gramos más 4 no este entre 0.85 en base a esto vamos a ver si hay un balance positivo o negativo para la evaluación del estado catabólico en base a esto determinar en qué condición está este nuestro paciente en base a a si tiene este balance como lo mencioné positivo o negativo hemos tomado en cuenta un artículo que es un nuevo enfoque de la nutrición publicado en el 2018 que es el artículo que hemos tomado en cuenta en el cual pues va a dar otros parámetros avanzados de la nutrición clínica en el cual se valora también la impedianciometría que que abarca la composición corporal y además el ángulo de fase la impedancia bioeléctrica es un método indirecto para la medida de la composición corporal además se basa en la capacidad del cuerpo humano para transmitir la corriente eléctrica de esta manera pues la impedancia bioeléctrica es probablemente el método más usado en el momento actual para estudiar la composición corporal entonces teníamos otros métodos de medida pero en este caso dentro de la consideración de este nuevo enfoque de nutrición pues se puede usar la impedancia metría para valorar la composición corporal por otra parte la dinamometría que es un método funcional que evalúa la fuerza muscular que mide la fuerza preside preside la mano en un dinamometro y bueno es un parámetro muy sensible a los cambios de renutrición esto sirve para valorar cuando un paciente es diagnosticado con denutrición y queremos ver la renutración de este paciente y en base a esto es útil en el seguimiento de los efectos terapia nutricional incluso a corto o a mediano plazo entonces también se considera la dinamometría en este nuevo enfoque otro que es utilizado es los nuevos parámetros bioquímicos si bien es cierto hemos tocado la glucosa la hemoglobina hemos tocado el punto del HDL LDL y también para la valoración bioquímica pero dentro de ellos se incluye otro parámetro bioquímico que es el cociente PCR que la prealbumina y la proteína transportadora de tiroxina es mucho más sensible que la albumina y la transferrina para medir cambios en el estado de proteínas viscerales debido a que posee una vida mucho más corta de dos a tres días entonces a diferencia de la albumina la prealbumina no se ve afectada por el estado de hidratación y su asociación por los niveles de proteína sea reactiva ultra sensible marcador puro del estado inflamatorio puede aumentar su interés como predictor de mortalidad y cambios nutricionales inflamatorios el interés en el cociente PCR de albumina es porque ya se pueden seguir los cambios nutricionales en relación a ambiente inflamatorio que los interfiere por otra parte tenemos también en cuenta la ecografía muscular considerado en este artículo en donde actualmente todas las definiciones de la nutrición incluyen la medida de afección en la masa muscular entonces se puede determinar mediante esto y las técnicas clásicas de imagen de la densitometría por rayos X además de la tomografía ser computarizada y las resonancias se consideran por estándar pero un método de mucha ayuda vendría a ser la ecografía muscular entonces el ultrasonido tiene ventajas de que pues es económico además muchas veces es portátil no requiere de radiación aunque su mayor contradicción sería que es este operador dependiente este artículo también propone las líneas de investigación futura en nutrición clínica entonces vamos a ver la valoración de cambios específicos en evolución tanto a nivel corporal midiendo la fuerza como a nivel celular estimado de los parámetros crudos eléctricos no la bioimpedancia sometida bioelectrónica también proponen otros campos de investigación como la búsqueda y validación de nuevos marcadores bioquímicos específicos porque si bien es cierto se tiene un margen de error porque se pueden alterar estos marcadores bioquímicos en otro tipo de alteraciones entonces se plantea la búsqueda de nuevos marcadores bioquímicos que detecten la malnutrición de manera más directa y bueno la estandarización de los valores es cada vez más necesaria como lo mencioné para el diagnóstico nutricional y preciso de desarrollo de estrategias de investigación en este caso para desarrollar nuevos métodos entonces tener en cuenta los valores que a modo de resumen que ya mencioné tanto de la albúmina de la transferrina de la albúmina de linfocitos colesterol en el cual se valora en base en nutrición de nutrición leve moderada y severa sobre todo en parámetros bioquímicos para llegar a un estado de nutrición de desnutrición perdón no se puede tener en cuenta también que se basa en base a pasos un paso uno en la valoración de un índice de masa corporal un paso dos un paso tres que de alguna manera va a catalogar la ausencia de la ingesta alimentaria sobre todo mayor a cinco días un paso cuatro también de alguna manera sumar las puntuaciones para valorar el registro de malnutrición y un paso cinco en el que se va a valorar el riesgo que tiene este que puede tener el paciente entonces este por ejemplo en el caso de la hospitalización hay que repetir la valoración de esta en índice semanal en una residencia mensualmente o en domicilio anualmente no este y de esta manera dependiendo el riesgo este valorar el estado en el que se tiene que revisar al paciente es muy importante también esta escala de MUS para en base a pasos llegar a un estado nutricional o de malnutrición del paciente también tenemos el el MNASF que vendría a ser un cuestionario en sí en el que vamos a una escala en la que vamos a valorar este respecto a el privaje de apetito de pérdida reciente de peso en los últimos tres meses va a valorar la movilidad este si ha tenido alguna enfermedad este concomitante o relacionado también un estrés en los últimos tres meses problemas neuropsicológicos el índice de masa corporal no este oje también pues sustituido por lo que es la perimetro pantorrilla este y de esta manera pues un puntaje que arroja este 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 cribaje de 12 a 14 un estado nutricional normal pero si tenemos de 8 a 11 puntos tenemos un riesgo de malnutrición y de 0 a 7 una malnutrición confirmada entonces de esta manera podemos este valorar este cribaje ¿no? en base a este tipo de escala tenemos otros de riesgo nutricional del 2002 en el cual también valora el índice de masa corporal menor a 25 a 20.5 perdón se ha perdido en los últimos meses peso se ha reducido la ingesta en las últimas semanas son muy parecidas a la anterior y bueno se estuvo verdaderamente enfermo entonces este screaming es muy parecido al anterior en el cual este se valora por ejemplo la alteración del estado nutricional este por ejemplo podemos ver en los unos puntajes ¿no? este leve moderada grave ¿no? en base a los valores que ya mencioné o también puede haber otro en el punto de la severidad de la enfermedad que analiza en base a si tiene fractura de cadera un paciente crónico con condiciones agudas o en un caso moderada una cirugía mayor abdominal un ictus una neumonía grave un tumor hematógeno y como punto tres una lesión cranial un trasplante de nebula ósea el punto de este en UCI valorar en base también a la severidad de la enfermedad que presenta el paciente para mediante esto relacionarlo con el estado nutricional otro punto es el nutritional assessment en el cual también se va a valorar un cuestionario de 18 preguntas en el cual se va a centrar en que en valorar el estado nutricional global una historia de biotética una autopercepción de salud del paciente una alteración antropométrica y este se arroja de 24 a 30 puntos un estado nutricional normal pero se va de 17 a 23 puntos cinco puntos hay un riesgo de malnutrición y si es menor a 17 una malnutrición diagnosticada ¿no? y entonces este es el artículo que tomamos en cuenta en el cual establecen nuevos parámetros ¿no? como la ecografía muscular este el índice prealbumin de PCR además este de la de análisis bioeléctrico etcétera en el cual pues se titula el nuevo enfoque de nutrición valoración del estado nutricional del paciente en función y composición corporal el cual pues es un nuevo enfoque que fue publicado en el año 2018 ¿no? por la revista nutrición hospitalaria y este eso sería todo doctora y respecto al cuestionario pues algunas preguntas en base al tema que es este el peso corregido de awakens se utiliza para corregir el peso en personas con y la respuesta sería obesidad como se mencionó ¿cuál de los siguientes índices no corresponde a la relación del estado nutricional pues en este caso la edad y perímetro abdominal y bueno la antropometría se basa en la medición de las dimensiones del cuerpo a través de las cuales podemos calcular la composición corporal de una persona eso es verdadero ¿no? la antropometría ayuda demasiado en base a la evaluación de la bioquímica nutricional se considera excepto hemos hablado de que el hemograma es importante el agilicio es importante el perfil lipídico también el hepático el índice de masa corporal se considera un parámetro bioquímico perdón un parámetro de evaluación nutricional pero no bioquímico entonces tenerlo en cuenta por otra parte respecto a evaluación del componente inmunológico como uno de los pasos para determinar el estado nutricional se puede decir excepto predecir la mortalidad fuerte intersección entre el estado nutricional y la capacidad de infritos circulantes el recuento total de infritos no varía en otras situaciones no nutricionales la del recuento total de infritos sí varía en otras situaciones nutricionales y bueno el valor normal de recuento total de infritos en el periodo de 800 de esta parte es la respuesta en el recuento total de infritos no varía en otras situaciones no nutricionales excepto porque sí varía y bueno en el nutrition assignment de 18 preguntas excepto considera todo valoración dietética autopartección de salud historia dietética valoración antropométrica pero no la bioquímica nutricional porque es un funcionario y no valora este tipo de condiciones bioquímicas del paciente y eso sería todo doctor muchas gracias carlos carol una excelente exposición felicitarlos por la investigación que han hecho así mismo han cumplido todo lo que se les ha pedido solamente que no la conocía carol solamente la vi en imagen de fotografía este también han hecho las preguntas y todo en todo caso damos por concluida nuestra clase que estamos dentro de la hora ya es un poquito tarde bueno